Estamos todavía como la esquina, estamos en nuestro jugo, manda. Exactamente. Bien, 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 sabrosa. No siento, esta loca que me hiciste. Ahora sí, Kari, una historia. La rosa estaba en México. Es, avanza. ¡Eh! ¡Uh! ¡Ah, ya! ¡Aguante! 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 ¡Oh! Siempre en la misma situación, cuando paso por mi chava para salir a pasar. ¡Eh! ¡Aguante, cualquiera está! ¡Es la dificultad! ¡Que la palma está muy corta, que no hay bien un patadón! ¡Que no me sirve ni falta pensar, que no se lo vea! ¡Qué vive muy grande es un poco, colocarme y ser la Arugabea. ¡Va de nuevo al nunca labor, pero se lo tiene que cambiar! ¡Qué col Nicolas! ¡EY! ¡Suscríbete! Se dice que un muñeca maturada, vamos arriba, no puedes matar, se lo aceptes a pintar. Se dice que un muñeca maturada, vamos arriba, no puedes matar, se lo aceptan, se lo aceptan. Se dice que un muñeca maturada, vamos arriba, no puedes matar, se lo aceptan, se lo aceptan, se lo aceptan. Se dice que un muñeca maturada, vamos arriba, no puedes matar, se lo aceptan, se lo aceptan, se lo aceptan, se lo aceptan. ¡Precioso!